Y para analizar las noticias más importantes de la semana, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. El gobierno no hace pública las nuevas disposiciones sobre la actualización del sistema de evaluación ambiental, de permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales. La resolución emitida por el Marena todavía no está vigente. Los medios insistieron que la pista de circunvalación será la que delimitirá el casco urbano de la capital, la ciudad de Managua es hostil para los peatones, debido a que carece de la pirámide de la movilidad urbana sustentable. Mientras la dirigente campesina Francisca Ramírez estaba en Irlanda, nominada al Premio Global de Derechos Humanos Frontline Defenders, los campesinos realizaron su marcha número 94 en Nueva Guinea. Dos decisiones empañaron el acto inaugural del estadio de béisbol Denise Martínez, la decisión gubernamental de excluir una vez más a la prensa ajena a sus directrices y haber dejado esa tarde sin transporte a miles de capitalinos. Guillermo Confidencial publicó el fin de semana un artículo relacionado a una resolución que hasta ahora no ha sido publicada por el Marena, en la que prácticamente se deroga la posibilidad de que las empresas hagan estudios de impacto ambiental cuando ganen una, por ejemplo, un proyecto público. Hay tres situaciones ahí que creo que son importantes que están planteadas en el artículo que escribió Maynor Salazar. El primero para mí es el hecho de que hasta ahora la resolución no se haya dado a conocer. Y recordemos que esto no ha ocurrido como en ocasiones anteriores que los inversionistas aducen que se encuentran en un limbo jurídico. En este caso más o menos se encuentran satisfechos. Porque recordemos que hay, al haber este vacío jurídico, ellos pueden haber iniciado una serie de obras basadas en el principio de la irretroactividad de la ley. Es decir, solo en dos circunstancias, una es en lo penal y la otra es cuando favorece el reo, y la otra, decía mi maestro Gonzalo Menece Jocón, que era en materia fiscal. Entonces, esa es una de las situaciones que está planteada ahí y que resulta grave. La otra es que cuando se trata de trabajo de ampliación, no se requiere de nuevos estudios ambientales. La otra que se refiere únicamente es a los suelos y no a la situación agroforestal. Entonces, pienso que los reclamos que han planteado los ambientalistas resultan más que necesarios y urgentes. Parece esta resolución estar beneficiando, en primera instancia, a las urbanizadoras, que siempre han mantenido o han sido el objeto de las críticas de organizaciones ambientales, pero también de propietarios de casas que han visto que una vez que Managua sea afectada por esta gran tormenta, sus inversiones terminan inundadas. Y es que esto tiene que ver con otra de las noticias que nosotros incorporamos durante esta semana. Y es que uno insistió nuevamente, la encargada del estudio con los japoneses sobre el desarrollo del plan de Managua, dice que la delimitación del casco urbano va a estar determinada por, perdón, por la circunvalación, va a determinar el casco urbano. Pero se habló durante este congreso que hubo en la UNI, en la Unidad Nacional de Ingeniería, que el problema estaba en las construcciones que se han hecho en la Cuenca Sur, porque si no se tomaban nuevas medidas, el terreno se va a seguir impermeabilizando y entonces las inundaciones no van nunca a superarse. Entonces, eso tiene que ver también con otro planteamiento que hicieron dos arquitectos, ¿verdad? Uno de apellido Castro, que decían ellos que el problema de Managua es que no es sustentable. Y ellos hablan que no es sustentable porque ellos llaman que no existe la pirámide poblacional urbana sustentable. Y es que a esa se establece el orden de prioridades que debe atender Managua en relación a sus habitantes. Y la primera es en relación a los piatones, a las personas, que ya hemos dicho en distintas ocasiones que no existe en la capital. En segundo lugar, habla de la necesidad de la ciclovía y el tercero del transporte público y hasta en cuarto lugar del transporte privado. Veremos si en este nuevo proyecto hay consideraciones de esta naturaleza para que el rostro de la capital se vuelva más amigable con quienes la transitan. Hay partes de la capital donde vos no podés caminar. Se te vuelve prácticamente imposible. En la vieja Managua era una ciudad que estaba, verdad, que llegaba hasta la Loma de Tizcapa. Yo recuerdo que cuando vine la primera vez ya más o menos joven a la capital, yo me asusté que Managua terminaba ahí en la Loma de Tizcapa. Y luego cuando yo vine a estudiar, en 1969, a la Universidad Centroamericana, terminaba prácticamente detrás de la Loma de Tizcapa. Ahora ya vemos que lo que predijo el arquitecto Hoxon era que la carretera más allá se iba a terminar convirtiendo en una calle, lo cual en la actualidad es. Entonces, la situación de Managua, dijeron los arquitectos cuando ocurrió el terremoto, y recuerdo que el poeta Pablo Antonio Cuadra escribió un escrito a máquina hablando de esas oportunidades que nos da la historia, era ese momento de reconstruir la capital con otro rostro de otra manera. Porque mi preocupación en el presente es que el centro de la capital lo marcan los negocios. Esas son las nuevas catedrales que marcan el desarrollo de la capital. Y por otro lado, ese crecimiento desmesurado, lo que está provocando son esas situaciones que está viviendo la capital o que ha vivido a lo largo de todos estos últimos años. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿será capaz ya una nueva administración municipal de poner orden a la capital? Algo que demandan hasta los mismos capitalinos. Es una exigencia que se ha venido postergando de manera indefinida y que las consecuencias todos los años resultan catastróficas. Y los capitalinos siempre reclamamos un cambio para una ciudad que se nos hace hostil, para peatones, para ciclistas, incluso también para quienes conducen un automóvil por Managua, una ciudad con calles en mal estado, donde muy poco se respetan las leyes de tránsito y donde al final cada quien va como en una selva prácticamente. Y quiero conectar ese tema con una de las buenas noticias para los capitalinos, que fue la inauguración del nuevo Estadio Nacional de Béisbol, pero que también se vio empañado por el hecho de que el presidente de la República organizó, o el Estado organizó, una inauguración en la que la prensa independiente estuvo fuera. Y otras más, que todavía los capitalinos la siguen reclamando, y es que se quedaron sin buses nuevamente la tarde del jueves, recién pasado. Pienso que en realidad la inauguración del estadio constituyó un acontecimiento histórico. Recordemos que el viejo coloso de hierro, como le llamaban los periodistas, los cronistas deportivos al Estadio Nacional General Somoza García, Anastasio Somoza García, después fue que se le dio el nuevo nombre de Denis Martínez, y ese reconocimiento que se le hizo y esa alegría que es importante, incluso yo no lo vi que, como dijeron algunos articulistas de la prensa, en el sentido de que el estadio, precisamente los invitados eran gente del partido para evitar lo que había ocurrido cuando él llevó a visitar el Estadio Nacional Antiguo General Somoza con el presidente venezolano, Hugo Chávez, que le gustaba el béisbol. Ya vemos que lo que hemos leído un poco, la biografía de Chávez, ¿verdad? Tanto lo que escribió Alberto Barrera. No, y ese del mexicano, del director de Letras Libres, Enrique Kraus, que habla de los Redentores y habla de Chávez, y a Chávez le gustó siempre el béisbol. Llegaron al estadio en el octavo inning y al final dice que terminaron abuchados. Entonces, bueno, vos querías ponerte, protegerte con tu gente, pero que de ahí vos le prohibías a la prensa, en algo que el mismo presidente de la República dijo, pueblo de Nicaragua, tienen abiertas las puertas, no sé si hasta el día siguiente, porque esa tarde solo lo ocupó la membresía sandinista. Eso, de alguna u otra manera, deslució un poco un acto que la ciudadanía estaba esperando ansiosamente. Y que al final de cuentas también forma parte de esa ansia de hacer una capital más moderna donde la cultura y el deporte también formen, o tengan su espacio. Sí, como forman parte también de... No, el deporte forma parte de la cultura, no podemos establecer una diferencia. Y recordemos que básicamente el béisbol forma parte, ¿verdad?, de la política en Nicaragua. Si hay algo que atrae a los nicaragüenses es cuando se va a nombrar la selección de Nicaragua y de manera masiva cada uno propone cuál debe ser el roster, cuáles deben ser los integrantes, que deben llamarse a integrar la selección. Eso ayuda a los nicaragüenses como estamos en vísperas de la celebración de la Purísima, que la Purísima es un acontecimiento nacional. Pero yo lo veo más allá de que un acontecimiento religioso, yo lo veo como un acontecimiento cultural que ya se ha enquistado en el imaginario nacional. Tanto que si vos decís y te comenzás a regalar y alguien todo te extiende la mano, te dice, no es Purísima. Es decir, ya está dentro del largo de los nicaragüenses lo de la Purísima. Y eso forma parte también del béisbol. Ojalá que, yo creo que ya no, yo creo que pecaría decir que va a haber un cambio de actitud de parte del gobierno nicaragüense en relación con la prensa que no está bajo sus directrices. Yo ya no lo espero. Hubo un momento en que dije yo, ya controlado la televisión, contando con un aparato robusto, mediático, pues al menos van a abrir espacio para que haya conferencias de prensa, algo que no se da, y que se le permita a los periodistas ir a los ministerios, verdad, de Estado, ir a la asamblea, ir a todas las instancias, y fundamentalmente de gobierno, a preguntarle por qué la gente quiere y tiene interés en tener información de primer orden. También ustedes en el informe que preparan le dan un espacio bastante importante a la comparecencia de Francisca Ramírez en Irlanda. Está el líder campesino del movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico que en su discurso en Dublín habló de las condiciones de los derechos humanos en Nicaragua. Francisca Ramírez se ha convertido del 2013 a esta parte, estamos hablando poco más de cuatro años, en una auténtica líder nicaragüense, y sobre todo lo digo, estando nosotros en una campaña electoral donde los liderazgos están absolutamente debilitados. Y ese es un liderazgo campesino que no está adscrito a ninguna corriente partidaria, incluso vos recordás cuando le llegaron a ofrecer que si quería ser diputada, y les dijo que no, que ella lo que estaba interesado era en la defensa de la tierra, y yo creo que a la mayoría de los nicaragüenses que siguen de cerca su labor en defensa de los derechos humanos en Nicaragua, le agradó muchísimo saber que fue invitada a Dublín para participar y ser una de las candidatas a recibir este premio, y que así como con esa claridad meridiana que habla siempre poniendo las demandas de los campesinos, haya ocupado esa tribuna en Dublín para hacer una defensa y para plantear cuál es la situación real que vive en Nicaragua. Yo creo que doña Francisca, fíjate que estaba viendo quién iba a ser el personaje del año desde parte del observatorio, y hasta ahora nosotros no visualizábamos a nadie. Yo recuerdo que hace dos años nosotros en el observatorio, después vimos que la prensa, después Confidencial, es decir, hubo un sentimiento unánime de esos medios que no son proclives al gobierno, ni están sometidos sus directrices, que visualizaron en ella lo que ella representa para este país. Y líder de un movimiento campesino que se ha mantenido beligerante en la defensa de lo que ellos consideran que son cosas fundamentales, como la soberanía, como el derecho a la tierra y como la protección del medio ambiente. Ojalá que este movimiento se mantenga independiente y que nunca sea contaminado por agrupaciones políticas que quieran aprovecharse de él. En la marcha número 94 yo tuve dos informaciones, una en la que apareció en el diario La Prensa que recogió un despacho de EFE, pero el despacho decía un centenar de campesinos marcharon en Nueva Guinea, en esta marcha nacional, la número 94. Yo tuve ocasión de ver imágenes a través de las redes sociales y puedo decir que fueron más, incluso volví a leer lo que estaba en el periódico, yo leí un centenar, yo creo que son centenares, pero volví a leer lo del periódico y realmente fueron más de 100 personas las que marcharon en la defensa de la soberanía nacional y en la defensa de los intereses de los campesinos. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros en el programa Convocada Lunes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.